Cuando te nombro ya no me escondo Toma el valor de desterrarte del silencio Y al evocarte con estos labios que callaron tanto tiempo Ruego a los vientos mi amor que lleve a tus oídos mi lamento Ya no me escondo cuando te nombro Aunque duela si me ignoras por saberlo Y si no sientes ni dedicarme un minuto de tu tiempo Que es más cobarde mi amor decirlo o enterrarlo en el silencio Porque me muero si no lo digo mi amor Como callar un sentimiento que crece en mí Cuando te pienso si es solo amor Mi amor, amor por eso Bueno, impecable. Qué mejor manera de presentarte, Paula, que con tu música, ¿no? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por este espacio que me brindás Y estoy contenta que sea de ese modo porque es mi modo de expresarme. Muy bien, para presentarla un poquito mejor, como se merece, Paula Abasalo, ella está presentando ya tu tercer disco, ¿no? Es Artesana. Así es. El primero fue Frágil y el segundo es Solo Eso. Solo Eso. Bueno, contanos de Artesana, ¿cuál es la diferencia que tienen, digamos, de los inicios de tu carrera o con este disco Frágil y llegar ahora, ¿no? Y con este crecimiento que has tenido en tu camino. Perfecto. Empiezo por el común denominador, donde está la esencia de mi propuesta artística. Soy cantautora, escribo la letra y la música y lo que a mí me interesa y donde enfoco es en compartir los mensajes que hay en las canciones, el contenido de las canciones. Y a esas letras adornarlas con la sonoridad, ¿no? Claro. Compongo, nacen las dos cosas de modo simultáneo cuando escribo, la letra y la música. Pero sí tengo que hacer una diferencia entre Frágil, por aquel 2010 y este. Frágil fue mi carta de presentación ante los demás con canciones nuevas. En ese disco van a encontrar mucho del paisaje de donde vengo. Soy nacida en Esquina, provincia de Corrientes. Entonces allí cuento a los demás ese verde follaje, cuento la naturaleza donde me crié. Y después hubo una búsqueda de sonoridades también, que hemos pasado por solo eso. Mi segundo disco, que me abre la puerta en los medios y hacen un poco más conocidas mis canciones. Y un desenlace con Artesana, que si tengo que describirlo, en esencia es lo mismo a nivel conceptual de las letras, pero una sonoridad más universal. Más universal. Más universal. Y en eso, ¿cómo lo reflejas? Digamos, a mí lo que me está sucediendo hoy por hoy es que hay muchísima gente que se está alineando con mis canciones. ¿Qué te quiero decir con esto? Que vengo compartiendo hace tiempo estas canciones y se van sumando un público que sin lugar a dudas se vio reflejada en la letra de las canciones. Y que es muy heterogéneo. Y que es muy heterogéneo. Y también me sucede de que hoy, gracias a lo que tiene que ver las redes sociales y las alas que toman las canciones por esa vía, por esa globalización que hay, que a mí me parece maravilloso, me escribe gente de distintos países. Y te estoy hablando de países muy lejanos, que por ahí se han enganchado con la canción por la melodía o por la letra. Pero eso es lo que ensambla esta sonoridad universal. Que al oído de todos se vuelve como algo... Como un idioma común. Como un idioma común. Sí. Bien. Y bueno, te vas a estar presentando este sábado aquí en la ciudad de La Plata. ¿Es tu primera vez en La Plata? Es la primera vez. Estoy muy agradecida al espacio que me han brindado en el Teatro Bar La Plata, a Javier y a todo el staff. ¿Por qué? Porque se detuvieron ante esta nueva propuesta, se detuvieron ante la nueva canción. Nos hemos conectado tiempo atrás a través de una presentación que fui realizando con el disco anterior. Y siempre esperábamos el momento a poder desembarcar aquí en La Plata. Y bueno, ya hemos puesto una fecha, que es este próximo sábado. Y estoy feliz por la devolución de la gente de aquí. Vengo haciendo prensa, estuve en las radios, estuve también con colegas tuyos. Y la verdad que eso permite que la audiencia se manifieste, ¿no? Sí. Y son muy cálidos conmigo y han entendido las canciones y se han conectado con esas historias comunes, ¿no? Bien, si vos tuvieras que elegir, digamos, qué canción te representa más que ninguna otra, en dónde estás parada hoy, ¿cuál sería y por qué? Y mirá, no es casual que el corte de difusión de Artesana sea el tiempo. El tiempo es una canción que quizás, buscando la explicación, porque a veces me sucede que voy a una canción que tengo escrita y digo, si la quisiera volver a escribir no me sale. Porque pertenece a un momento, a un espacio o algo que me llevó a escribirla. Pero el tiempo tiene que ver con algo que quizás escuchaba en la niñez de mi madre, que me decía, el tiempo que perdés no lo vas a recuperar más. Bien, Paula, te queremos escuchar. Tenemos unos minutitos ya de programa y nos gustaría, bueno, antes que nada, saber, vos decías que el tiempo era, digamos, el corte de difusión y tenía mucho que ver con tu momento ahora. Con el ahora y con mi filosofía de vida, ¿no? Que creo que uno tiene, ante uno cuando se levanta, digamos, tiene dos posibilidades en la vida, ¿no? De administrar ese tiempo para bien o de ser el verdugo de ese tiempo. Entonces yo trato de administrarlo, de enfocarme y de tratar de disfrutar muchísimo lo que hago. ¿De qué manera se puede ser el verdugo del tiempo? Pasando de largo de las señales que te da la vida, de disfrutar de las cosas simples, de no detenerte, de no permitirte muchas cosas. En el caso de lo que tiene que ver con el camino que elegí con la música, todos los días de mi vida hago algo por eso. Una, porque amo la música, no solo porque me hace bien, sino que cuando me fueron comentando de que con canciones mías se sienten acompañados o que los llevan en el auto, al disco, siento que por ahí pasa mi camino. Entonces digo, bueno, mi tiempo es ahora y tu tiempo seguramente es ahora para lo que estás haciendo que te hace feliz. Entonces tenés dos opciones, ¿no? O lo aprovechás o lo dejas ir. Bien, escucho, digamos, una cierta espiritualidad también en todo lo que vos decís. Y quería saber si tenías algún tipo de inspiración que vos dijeras, bueno, hay algo que yo he encontrado en tal cosa o en tal actividad que ha hecho que yo surja, digamos, con todas estas ideas. Es una conexión conmigo misma y con mi entorno y un agradecimiento constante a la vida, ¿no? De permitirme en principio vivir, ¿no? De estar acá, de poder charlar con vos ante un sueño. Desde que era muy pequeña y te puedo llevar a Corrientes, a mi infancia, soñaba con cantar, soñaba con manifestarme a través de la música. Entonces, estar hoy aquí teniendo esta posibilidad, tener la posibilidad del sábado de poder hacer canción con una banda de músicos increíbles y de poder compartir eso, no podría no ser agradecida y no vivirlo así. Entonces, lo que dejo en las canciones es, como te decía hoy, mi modo de estar parada ante la vida, ante situaciones que se vuelven historias comunes. Y lo que sucede cuando alguien se detiene ante una canción mía y se ve en el espejo de ellas es porque no tengo dudas de que tenemos algo en común en los valores o en la historia que están allí plasmados, ¿no? Bueno, vemos allí alguna de las imágenes de lo que son tus presentaciones. Así que lo que estamos viendo es, digamos, la parte central, tu guitarra y vos. De ahí nace todo. De ahí parte todo. O sea, es imposible que no esté ella presente porque es mi compañera, es con quien creo las guitarras. Y después está toda esa banda de músicos geniales y fabulosos que son los que me ayudan a vestir las canciones, ¿no? Y lo que hemos trabajado y hemos logrado, que estamos muy contentos, es lograr la sonoridad del disco en un vivo. Que lo cuento porque no es un dato menor. Hemos trabajado minuciosamente para poder lograrlo y, sobre todo, divertirnos. Y hay algo que también quiero contarles a los que nos están viendo, que les pido que se acerquen el sábado, es el hecho de que a mí me interesa ser un todo en el espectáculo, ¿no? Nosotros sobre el escenario y ustedes que están allí como espectadores. Y conectarse en la música, que no interesa la cantidad de gente, porque la conexión para mí es individual. Es el estar ahí en el ahora. Es, sale de aquí la música y el que la percibe y la recibe. Muy bien. Bueno, Paula, nos vamos a ir escuchando tu tema. Entonces, ¿es el 4 de marzo en el Teatro Bar La Plata? Sábado ahora, el 4 de marzo a las 21 horas, somos puntuales. 21 horas. Y vamos a estar allí, así que los invito a que se den una vuelta. Las entradas están en la boletería del teatro o en PlanetaNet, la pueden encontrar también. Perfecto. Bueno, vamos escuchando el tiempo. ¿Vamos con el tiempo? Cómo no. Tira-ta-ta, tira-ta-ta, tira-ra-ra-ra Hay un tiempo para todo, está el tiempo que se fue El tiempo donde abundas en detalles, el tiempo de soltar y no volver Hay un tiempo para amigos, el que dejas para ti El tiempo donde callan las palabras, el tiempo de aprender y compartir Es tuyo, solo tuyo, el tiempo es tu tiempo Eres el dueño o verdugo de tu tiempo Es tuyo, solo tuyo, el tiempo es tu tiempo Eres el dueño o verdugo de tu tiempo Tira-ta-ta, tira-ta-ta, tira-ra-ra-ra-ra Hay un tiempo de cordura, el de barco sin timón El tiempo de decirle sí querido, el tiempo de empezar a decir no Hay un tiempo para todo, está el tiempo de crecer El tiempo donde todo está perdido, el tiempo de luchar y renacer Es tuyo, solo tuyo El tiempo donde todo está perdido, el tiempo de aprender y renacer Tira-ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra